...con Jorge La Fuente. Jorge, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? Bien, ¿vos? ¿Cómo han pasado las vacaciones? ¿Te reiniciaste a trabajar? Sí, 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 ya estamos, hace rato. Bueno. Una semanita falté y bueno, ya estamos de vuelta con los problemas. Bueno, sí, ya veo. Y te... Felicitaciones, me tomo el atrevimiento de saludarte porque sé que has sido abuelo, que estás muy contento. Ah, sí, sí. Es una etapa importante. Sí, sí, estamos todos muy contentos, todo salió muy bien y bueno, ahí está. Felicita a la nueva integrante de nuestra familia. Muy bien, se nota la alegría porque mirá, hasta en la forma de hablar, el babero para el abuelo y la familia. Sí, 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 seguro, sí. Bueno. Jorge, te llevo algo que sin dudas ha dado que hablar y va a dar que hablar, que es esto del aumento. Vos sabés que hoy a la mañana uno de los empleados me preguntaba si sabía cuánta plata iban a cobrar porque necesitaban y demás. Creo que generó una confusión como diciendo, bueno, vamos a cobrar mucho más. Contanos sobre esto. Sí, sí, sí. En realidad esto... Mirá, Adriana, nace hace un tiempo atrás, prácticamente 20 días, algo así, donde yo me reuní con el intendente y él me comunica que iba a hacer un adelanto de lo que arreglaramos después en una paritaria. Un 15%, bueno, me pareció bárbaro, ¿no es cierto?, ir cobrando algo hasta que se arregle. Después surgió la posibilidad de que este 15% iba a ser remunerativo o no bonificable. ¿Qué significa eso? Que no iba a ir al básico, sino que al ser remunerativo que hacen todos los descuentos de ley y al ser no bonificable, no se le suma los ítems de presentismo, título, antigüedad y el cálculo de las horas extras. Bueno, ya ahí no me gustó mucho, pero bueno, yo dije, si total después en la paritaria lo podemos arreglar, sí, sí, es momentáneo, bueno. Después voy a otra reunión con él y me comunican que tengo que hablar con la directora de personal, Dayana, Dayana Loza, bueno, voy a la reunión, que estaba el secretario de gobierno Nicolás Lorenzo, y ahí se me comunica que se va a blanquear el presentismo, se va a blanquear, perdón, la suma del 45% que nosotros venimos cobrando en negro hace alrededor de 6 años, 7 años, que fue parte de otra negociación de paritarias que hicimos con el gobierno de la doctora Borredo, en ese momento. Se daba un porcentaje que iba al sueldo y un porcentaje que era en negro, con la promesa de que lo iba a pasar al sueldo. Bueno, se fue, no pasó nada, que es el 45%. Este 45% siempre, yo tengo las notas como expediente que le hemos pedido al intendente de que lo pasara al sueldo, al básico como era, nunca se pudo, y ahora se tomó esta decisión, ha sido unilateral, de blanquear un 35% de ese 45% en el presentismo. O sea, teníamos un 20% más un 35%, un 55% del presentismo, que yo, a mi criterio, yo lo considero insano, porque prácticamente el presentismo es casi como el sueldo. Y el 10% que quedaba lo agrega a ese 15% que habíamos arreglado que iba a pagar como adelanto de paritaria. O sea, queda blanqueado entonces de esta forma, pero nada va al básico. De ahí la protesta nuestra, sobre la cual estamos trabajando, de que esta suma del 45% del negro siempre iba a estar destinada al básico, como lo habíamos arreglado en las paritarias en el momento con el intendente Borrego. Es lógico que esto cree confusión, porque si vos anunciás que vas a aumentar un 55% del presentismo y un 25%, todo el mundo dice que voy a cobrar un 80% más. Claro. No. Cuando van a cobrar, los compañeros se encuentran con que lo único que va al bolsillo es el primer 15% que nos ofreció, al cual se le hacen todos los descuentos de ley, que queda reducido a una cosa de 600 pesos o 700 pesos. Ay, Dios mío. Así es la cuestión, ¿no? Así es como los compañeros van a cobrar. No van a cobrar nada más que un 15% menos los descuentos. Nada más. Bueno, yo creo que vos no has recibido ninguno de los compañeros o alguno que haya ido, se haya dado cuenta o no lo entienda o pregunte, como me han preguntado a mí. Ahora en la mañana sí estuve hablando, yo estuve hablando con varios compañeros. Yo, nosotros ahora estamos elaborando un comunicado que va a salir, y bueno, aparte de las notas de ustedes, de Canal 3, y las radios, donde yo he explicado específicamente eso. Mañana, mañana viernes, tenemos una reunión con el Intendente por paritaria, para ver cómo se modifica eso. Pero vamos sin mucha esperanza, porque yo sé que... Es como que ya lo tienen resuelto. No quiere aumentar el básico. Quiere irle agregando este tipo de bonificaciones, vamos a llamar así, tan blanqueadas, pero que no van al básico. Entonces, ¿qué es lo que trae esto? Esto trae el parejado allá lejos, a la distancia, cuando te jubiles, vos vas a seguir con el mismo básico, va a ser un desastre, ¿no es cierto?, para aquellos compañeros que se hayan jubilado, porque se van a jubilar con lo mismo, con el mismo sueldo de hace prácticamente tres años. Tal cual. Entonces, de ahí nuestra preocupación y nuestro reclamo, que ya lo hemos hecho ante el Intendente. Ahora yo, la semana que viene, yo voy a estar en Federación para resolver esto, para que Federación haga esto, porque nosotros, nosotros aún conservamos los decretos de aquel entonces, cuando se arregló con la Intendente Borrego, la ex Intendente Borrego, donde se decía que este dinero estaba destinado al sueldo básico municipal, y que oportunamente, cuando la municipalidad estuviera en condiciones favorables, lo iba a pasar a sueldo. Tenemos los decretos, o sea que nosotros lo vamos a usar como elemento de prueba, para que, cuando se haga la presentación, tener esta prueba contundente, de que ese 45% no puede ser blanqueado de esa manera. Se tiene que ir a sueldo. Tal cual. Podemos discutir de que un 15% pase al presentismo, pero lo demás tiene que ser pasado a sueldo, fraccionado. Nosotros estamos abiertos al diálogo. Los trabajadores municipales lo que quieren es que tenga esa suma en el básico. Porque por ahí algún joven dice, yo me meto toda plata de bolsillo, ahora toda, total, ¿cuánto me falta para jubilarme? Claro. Pero nosotros, que tenemos esta edad, sabemos que los años pasan rápido. Ajá. Cuando llega el momento, cuando llega el momento, porque yo hablo continuamente con los compañeros jubilados, están los lamentos de lo que son los básicos. Entonces, nosotros no queremos abandonar esta lucha, por eso es que la vamos a seguir conjuntamente con la gente de la federación. Porque, bueno, ellos tienen un cuerpo de abogados que va a estar trabajando con nuestra abogada Marcela Vesini, en conjunto, para hacer la presentación y reclamar esto. Que nos va a llevar un tiempo, sí. Seguramente... Yo tengo fe de que vamos a tener un logro positivo. Tal cual. Jorge, ¿por qué no hay un diálogo más fluido con el intendente como para poder resolver estas cosas antes de que salgan a la luz? Porque, digo, vos leís en el diario, yo leí en la tapa del diario el otro día del aumento, y a mí, que no trabajo en el municipio ni nada, pero veo los empleados y todos los empleados, obviamente, recontentos porque iban a tener un aumento, qué sé yo, y después sale esto. Y es como que te da miedo también, ¿no? Porque ellos se pusieron contentos y hoy me preguntaban, y cómo vamos a cobrarlo, y ¿sabés cuándo se cobra? Todas esas dudas que generan y cuando van a la caja se van a encontrar con que no hay... ¿Es poco? No, escúchame. Bien lo explicó el intendente en una nota que le hicieron a Canal 3. Esa fue una decisión de él como intendente. Sin hacer participar al sindicato. A nosotros no nos avisaron nada. El intendente no nos avisó que tomaba esa decisión. Y mandó a liquidar. ¿Vos cómo te enteraste? Por el diario. Yo me enteré... No, 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 no. Yo me enteré primero, sí, por el diario. Y bien sabía que él tenía esa intención, todo quedaba supeditado a una charla que íbamos a tener con respecto a eso. Nada más. Entonces yo me quedé tranquilo de decir, bueno, en el 15% después lo hablamos, cuando hablemos paritaria. Esto apareció en el diario y ya estaba prácticamente haciendo que la liquidación. Qué lástima que no haya diálogo, ¿eh? Antes de tomar estas decisiones. No, no, Adriana. El diálogo lo tenemos. Pero esta decisión... Claro, pero te sorprendió después. Y sorpresiva de esto. Por ahí habla la Clara que el diálogo que tenemos no es el diálogo que tendríamos que tener. No alcanza. No de parte del intendente, no de parte nuestra. O sea, tal cual, tal cual. Por eso yo te pregunté a vos. Nosotros estamos dispuestos siempre a colaborar y a hablar. Ahora, cuando tomo una decisión de esta, apresurada, apurada, porque decía que el IPS le iba a hacer un cargo en cuanto a esto. Yo decía, pero si en 7 años no han aparecido los cargos, porque si no se hubieran tenido que hacer públicos, el IPS, y bueno, y durante 3 años hemos estado solicitándole que se pase al básico, que se pase al básico, que se pase al básico, escalonado de alguna forma, y nunca tuvimos respuesta, y de buena primera eso se quiere enganquear de esta forma. Y esto, pará, esto es una movida que se viene haciendo en muchos municipios. Yo tengo acá unos residuos, nos ocupamos de esto, del municipio de La Matanza, ¿cierto? Entonces, el municipio de La Matanza también blanqueó sumas que tenían negro, así de esta manera, y hoy un empleado de La Matanza cobra casi 10.000 pesos de presentismo. Vos te podés imaginar, la gente, hablando mal y pronto, va en cuatro patas a trabajar, enfermo, como sea, porque no pueden perder esa plata. Tal cual. Entonces, yo creo que se ha tomado una iniciativa de otros municipios que son afines, por ahí al intendente de Ranqueo, que tienen el mismo pensamiento, se ha tomado esa idea de blanquear de esta forma. Entonces, yo, por supuesto que nosotros no estamos de acuerdo con esto, y es una decisión que se tomó así, de forma sorpresiva y unilateral del intendente, y que no quiere volver para atrás. Pero bueno, nosotros, lamentablemente, no nos queda otra forma que accionar como corresponde, hacer las presentaciones que corresponden entre el Ministerio de Trabajo y seguir peleándola. Pero lamentablemente, ya si lo manifestamos al intendente, es lamentable que ocurran estas cosas, y que sabiendo que cualquiera de nosotros está a disposición de él, que llama y estamos ahí cerca como para hablar de este tema, no se haya hecho y ya se ha tomado esta decisión. Yo no sé quién o qué persona, o sea, el liderazgo que, claro, que recibe asesoramiento, pero yo creo que si hay alguien que lo asesora, ya lo tendría que estar cambiando, ¿no? Tal cual. Aparte, siempre están dándole al empleado, al que menos gana. ¿Cuánto gana, Jorge, un empleado? El más bajo en sueldo. Vos fijate, primero vamos a arrancar diciendo el básico. Sí. El básico es de 5.300 pesos. Más ahora, bueno, con lo que va a cobrar de presuntismo, debe cobrar 2.000 pesos más. Sí. Más después, al no tener antigüedad y todo, puede llegar, ponele que tenga horas cestas. Si tiene horas cestas, debe pasar los 10.000 pesos. Si no tiene horas cestas, puede llegar a cobrar 8.000 pesos. ¿Cómo vivís con eso? No, 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 no. Es imposible. Ni una semana. Es imposible. Ni una semana. Por eso había tantas... Claro, por eso había tantas quejas... Perdón. Sí, 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 lo voy a decir. Había tantas quejas de lo largo que se le hizo el mes de enero, por ejemplo, porque se pagó en diciembre adelantado. Bueno, bueno, eso fue otra cosa, ¿viste? Sí. Sí. Es otra cosa que son decisiones que se toman así menos apresuradas, y, bueno, uno que tiene experiencia y año en esto, lo que dije a veces suena como que sos medio hincha, pero es que nosotros lo hemos vivido durante toda la vida esto. Entonces ya vemos cuándo tiene que pagar, si el trabajador no se fracture. Bueno, pagan esta fecha porque después, acordate que el mes largo ellos no llegan. Bueno, se retrasaron también con la liquidación porque hubo, lógicamente, incluso va a haber por ahí algún error. Yo recién me encontré con un compañero que no le habían pagado una extensión laboral que tiene que cobrar. Bueno, esto va a suceder porque se hacen cosas apresuradas. Tal cual. Y no veo la razón. Nosotros contentos de que se nos llame a paritaria ahora, ¿no? Pero todavía no hay ninguna... Todavía no sabés qué es lo que va a pasar con el presupuesto, qué va a pasar con el aumento de tasa. No sabés tampoco... Nosotros que no hemos pedido... Habíamos pedido un 30% para el primer semestre y un 25% para el segundo semestre. Sí. Pero siempre... Pero la condición es que vaya al básico. Nosotros no queremos estos artilugios de que presentemos y que pase de una forma u otra y que no llegue al básico. No llegue al básico. Es lo único que beneficia al trabajador. El trabajador que beneficia únicamente cuando tiene todos los aumentos en el sueldo básico. Y de ahí, lógicamente, va a venir el presentismo, va a venir la antigüedad y demás. Un 55% como presentismo. En realidad, para mí, es demasía. Porque mañana, y como yo se lo explicaba a los colegas tuyos, mañana viene otro intendente y le parece que el presentismo es mucho y se lo puede bajar si quiere. Nosotros vamos a perder el 45% que lo atesoramos que son 6 años. Por eso, de esta forma, blanquear de esta forma, apresurada, siempre trae perjuicio. Siempre trae perjuicio. Y el perjuicio es para el empleado que es el que menos gana. Sobre todo para los que menos ganan. Pero quedate tranquila que sí, viste. Todo el mundo, salvo los que habían leído, los que yo publiqué y demás, tenían una idea. Pero el grueso de la gente... No lo tiene. El grueso de la gente no lo tiene. Yo mañana, mañana a la tarde, voy a hacer un viaje a Riestra para tener reunión con los chicos de allá para también explicarles cómo es el tema. Qué bueno que lo digas, porque a mí me preguntaron de Riestra hace un ratito si sabía cuándo empezaban con el aumento y cuánto. Claro. Y de todas maneras, en el Facebook nuestro va a salir un comunicado y después vamos a hacer un comunicado por escrito también que lo vamos a pegar. Bueno. Porque es medio complicado llegar a todos. Claro. Sí, sí, sí. Yo les pido eso a los compañeros periodistas de que hagan extensivo todo esto, porque en realidad es la única forma de que nosotros nos podemos acercar a todos, porque hay gente en distintos puntos del partido a los cuales no podemos llegar. O hay algunos que trabajan a la noche, y bueno, están complicados. Sí, sí, sí. Pero yo... Que tengan la plena seguridad que nosotros vamos a seguir luchando por esto, nosotros vamos a hacer la presentación como corresponde, y vamos a seguir en esta pelea, porque esto ya es... Yo se lo decía a un colega tuyo, es extenuante, viste. Estas discusiones que por ahí no llevan a nada, vos salís con un embroncado, y no llevan a nada, viste. Porque cuando vos del otro lado tenés personas que dicen, no, yo esto lo hago porque sí, porque yo lo digo y se terminó... No se puede. Bueno, ¿qué otra cosa vos podés hablar con esa persona? No, no se puede. Cuando se cierran en su mundo... Y mira, sin ir más lejos, yo el otro día estuve en una marcha de los chicos del Molino, que nada tiene que ver con esto, pero apareció el internete para hablar, y nosotros estábamos ahí, y yo le preguntaba y me ignoraba por completo, es lo que yo digo y lo que se dice, lo que se hace y el resto no importa, no es así. Porque muchos empleados hoy necesitan y están pendientes de esta situación, y encima que van a trabajar por un bajo sueldo, tratan de hacer horas extras para tenerlos, algunos, como bien vos decís, yo leía la nota y estoy de acuerdo con vos en esto, por ganar más con el presentismo van a ir a trabajar enfermos, como sea. Exacto. Entonces hay que pensar un poco en el empleado, que es el que mantiene, el que anda con la pala, el que anda levantando la basura, todos. Sí, 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 mirá, yo tanto los chicos que son el recolector y que están en la planta de reciclado, que yo tengo bastante diálogo con ellos, los muchachos del cementerio, que es una tarea súper desagradable, casi que ahora estamos luchando ahí para que se le reconozca algo aparte, por los cambios de metal y que cuando tiene que hacer reducciones, que es un trabajo horrible, horrible, porque yo estuve a cargo del cementerio, yo sé muy bien lo que es, lo he visto, es algo que no lo hace ninguna persona, porque ninguna persona lo va a hacer. Las enfermeras del hospital, las mucamas del hospital, tienen que estar en situaciones a veces que ninguno de nosotros las toleraría. Tal cual. Entonces, bueno, hay que pensar en esa gente, hay que ser solidario, pues esa gente se va a su casa y además de los problemas que tiene, se le suman los problemas que tiene en el trabajo, porque hacer ese tipo de trabajo le trae consecuencias, porque yo he tenido la oportunidad de estar con gente que se ha jubilado, por ejemplo, que trabajó en el cementerio, y yo sé los problemas que tuvo, yo sé los problemas graves que tienen, son cosas que le quedan en el recuerdo, es horrible, y tanto como así las enfermeras, las mucamas. Vos sabés que el trabajo que hace, ellas no es solamente, se van del hospital y se olvidan del hospital, no. No se lo llevan. No, se lo llevan a su casa. Se lo llevan a su casa el problema. Entonces, hay que ser solidario con esa gente, vos no podés estar restándole a lo que ellas se ganaron, ellos se ganaron, porque esto es restarle. Cuando vos les sacás, sumas, y no las querés poner en el básico, que vos sabés que las va a beneficiar y que van a tener la que tiene un título, la que tiene el presentismo, la antigüedad, aquellos que son empleados viejos, cuando le liquidan las horas estas, cuando lo estás sacando, estás sacando de lo que pueden ganar. Entonces, eso es lo que yo no entiendo, y eso es lo que no llego a comprender, yo como empleado viejo y como justicialista. Eso es lo que realmente a mí me afecta y me duele. Tal cual. Jorge, yo te agradezco, no sé si querés agregar algo más. Después que terminen con estas reuniones, con el tema de las demás, vamos a volver, por supuesto. Sí, 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 yo ya te digo, mañana me reúno y yo la semana que viene, hasta miércoles o jueves, voy a estar, me voy a quedar para estar en federación, porque tengo unas reuniones y yo quiero que, volverme con algo hecho ya para hacer la presentación. Muy bien. Entonces, después sí, vamos a hablar. Muy bien. Muchísimas gracias, Jorge, te agradezco tu tiempo y nos hablamos en cualquier momento y ahora después compartimos el comunicado que ustedes publiquen. Listo, 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 muchas gracias por el tiempo que ustedes, los periodistas, le brindan a los municipales, al sindicato municipal para informar a los compañeros. No, por favor, para eso estamos. Gracias, que tengas buen día. Bueno, bueno, chau, chau. Hasta luego.